John Forbes Nash Jr. fue un matemático norteamericano especialista en la teoría de juegos, geometría diferencial y ecuaciones en derivadas parciales. Recibió el premio Nobel de Economía en 1994 por sus aportes en la teoría de juegos y los procesos de negociación, compartiendo el reconocimiento con Rayhan Selten y John Harsanji. En el 2015 también se le otorgó el premio a Bell por sus contribuciones al estudio de ecuaciones diferenciales parciales. Sus grandes contribuciones al mundo de las finanzas y de las matemáticas lo llevó a ser considerado como una mente brillante.